Música Bueno chicos y ya me encuentro acá en Hotel Alicante Y la verdad es que está súper increíble Si quieren conocer más, acompáñenme Música 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 Bueno chicos, ya tengo la llave, nos vamos a nuestra suite Así que vamos a ver qué tal las cabañas de acá Estamos en Hotel Alicante Y vamos, quiero ver, esta es la cabaña que nos ha tocado Espero que esta sea bella Ya estamos acá, bueno, que genial Y como siempre dice Amy, no hay nada mejor que probar nuestra cama Está súper increíble, tiene su ventilador Y este lugar es súper súper fresco, la verdad que para qué vamos a ir acondicionado Si este lugar, uno se va a morir del frío Así que, ¡vámonos! Bueno chicos, ya estamos a punto de entrar al santuario de animales ¿Por qué el santuario de animales? Porque acá vienen todos los animalitos rescatados Y también dice 5 dólares Pero en realidad los 5 dólares es porque es una donación para poder mantener el lugar ¡Acompáñenme! Bueno chicas, si vamos a empezar con el aviario ¡Acompáñenme! Acá se encuentran muchos animalitos aves de muchas especies Así que vamos a ver qué nos encontramos por acá ¡Miren esa casita! ¡Aca abajo está un aguara! ¡Miren una lora, mi favorita! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Saludar, pues? ¡Saludar, bro! ¡Saludar, bro! Decid somos Adi Acá me encuentro al lado de Don Eddie Y él nos va a explicar un poquito de este lugar Y de por qué el cuido de los animales Y qué conviene haciendo Ah, pues acá lo que hemos tratado de hacer es un aviario Un lugar que es un santuario para los pájaros Y con el cual trabajamos con la mayoría son animales rescatados Que estaban en malas condiciones Ya sean casas o en lugares que no eran adecuados Muchos de ellos son recuperados a través del Ministerio de Medio Ambiente Con el cual tenemos un convenio Y algunos de los animales son donaciones Hay personas que ya cuando los miran que están en malas condiciones O que ya no pueden hacerse cargo de ellos Pues nos preguntan si podemos hacernos cargo Y algunos les decimos que sí Depende de los animales que nos pidan Y tratamos de darles el mejor cuido a ellos La verdad que es muy bonita idea Así que no duden en venir a dar sus donaciones a este lugar Porque así ayudan a un animalito más Hola 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 nina Hola Sofi 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 Piquete Sofi Piquete Sofi Piquete Jajaja Vaya, coma Ay que lindo Y no ¿Muchas? Oh no Oh no No Ay que se me cañó No 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 Este es el chulo Miren, nos encontré una tortuga africana y se llama Oscar ¿A quién? Oscar Oscar ¿No quieres salir? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde puedes estar? Oscar ¿Cómo es el video? 21 años tiene Oscar ¡Wow! ¿Y le faltan cuántos? Se recorrieron unos 100 años Sí, unos 100 años ¿Quieres ver? ¿Está bebé todavía? Está bebé Oscar ¿Y crecen más? Le falta todavía Le falta Chicos, tengo una sorpresa Esa es la nueva atracción de Alicante Vamos a ver Son dos avestruces babies Están súper lindas Mirenlos ¡Hola! Tengo un poco de miedo porque nunca he convivido con un avestruz ¡Hola! Por primera vez topo una avestruz créanme Y se siente genial y raro a la vez ¡Hola! ¡Hola! Bueno chicas, aquí tengo dos compañeros muy bonitos Son tortugas leopardo africanas Son tortugas leopardo africanas Y está Toni y Susana 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 Que tienen ¿Cuánto? 8 años 8 años Su tamaño está pequeño Pero son las número 4 en el mundo más grande Están súper lindas Mírenlo 8 años La verdad es que su caparazón bien temático, bien bonito Súper genial Dime Chico No lo digas nada Chico, dame la mano Tenga papele Tenga niña Vaya chico Una flor ves Dime otra Vamos chico Chico, chico ¿Quieres otra flor? ¿Más? Flor silvestre, mira igual la voz Dime otra Hola chicas, ya tengo el menú de alicante, así que vamos a ver que pedimos, vamos a pedir, acá está, vamos a pedir primero el típico alicante que no puede faltar, que es este, y ahí vamos a pedir la sopita que ya lleva el pollo, acá está, miren, acá pueden ver los precios de la sopa y la gallina, acá está el típico y acá está, quiero ver, pollo en salsa de aguacate, este, vamos a pedir, así que chicos, en unos minutos nos van a traer toda esta comida súper rica de alicante, así que vamos a probar. ¡Gallina! ¡Qué rico! ¡Gallina! Este es el típico, súper rico, delicioso, la parrilla no puede faltar en un buen almuerzo. Bueno chicos, y ahorita vamos a ir a ver una de las cabañas de alicante, hay dos, así que acompáñenme, pues me ha encantado que están súper equipadas. ¡Vamos! Vamos a ir a la cabaña, aquí está la salita, acá pueden ver la chimenea para hacer una jugada de la noche con su familia, amigos, y aquí está su televisor, como es todo bien equipado. ¡Vamos! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Vaya mi maquinesa, aquí una velada, hacer una velada! Espartana, raza española. Está súper lindo. ¿Qué pasó español? Está lindo. Vamos a ver este otro. Hola. Qué lindo está este. Mira este blanco. ¿Y este cómo se llama? ¡Maya! ¿Cómo? ¡Maya! ¡Maya! ¡Ay, se llego! ¡Maya! ¡Maya! ¿Qué mejor? Tiene una rienda en cada mano. ¿Cómo? Tiene una rienda en cada mano y apriete. No se me agarra de ahí. Si va a manejar la rienda, no se agarra de ahí. Tiene una en cada mano, abierta. Tiene una cintura y pierna puesta. Tiene una rienda. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, espero les haya encantado esta increíble aventura, muy bonita experiencia que se ha vivido acá en Alicante. Y no olviden suscribirse al canal, darle click al video si les ha gustado, dejar cualquier sugerencia o comentario abajito o enviarnos por un email. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.